En víspera de las próximas elecciones locales, Raúl Mejé González, senador de la República por el Estado de Nayarit, con licencia, dice estar a la entera disposición de lo que decide el partido que representa en el Senado. Además, el entrevistado aceptó que sí le interesa la candidatura para gobernador del Estado de Nayarit. Desde luego que sí, por eso hemos pedido licencia en nuestras actividades legislativas, que me fue conseguido por el pleno del Senado a partir del 9 de enero del próximo año, con el propósito de ponernos a disposición de nuestro partido, de ponernos a disposición de la ciudadanía, con el propósito de trabajar en lo que hemos impulsado, que es que en el 2011 tengamos una transición política y un cambio institucional del gobierno del Estado, de los ayuntamientos y del Congreso del Estado, que se den las mejores condiciones y desde luego que el PRI siga gobernando. En este mismo contexto, Raúl Mejía resaltó que la única manera de lograr que el PRI gane el próximo proceso electoral es unificando al partido con el pueblo. Yo creo que eso lo tenemos que hacer entre todos, pero desde luego tenemos la mejor voluntad para que así sea. No, la diferencia es que tenemos que trabajar unidos. Hoy más que nunca tenemos que impulsar una estrategia incluyente donde todos somos importantes, donde incluso los liderazgos sociales participen. Pensar que ahora una persona va a resolver los problemas en forma integral es falso. Nosotros necesitamos hacerlo en una propuesta y estrategia integral, pero integrante, donde todos somos importantes, donde todos vayamos de la mano y donde formemos un gran equipo por Nayarit. Y esa es la idea. Al referirse a los aspirantes a la gobernatura que se quedarán en el camino, Mejía González expresó que todos se deben de unir para trabajar por el triunfo del PRI. Yo creo que Nayarit necesita a todos, pero sobre todo hay espacios para muchos. Creo que así debe ser. Posteriormente, el de la voz aseguró que al PRI las alianzas para nada lo intimidan. No, porque lo más importante es la alianza que vamos a hacer nosotros con la sociedad, con la ciudadanía. Esa es la mejor de las alianzas que se está construyendo ahora en Nayarit. Nosotros ya tenemos experiencia de que se juntan a veces partidos en contra de un partido, como ha sucedido en algunas entidades, como lo fue Nayarit en su tiempo. Hoy ya sabemos lo que significa eso y por eso estamos preparados para enfrentarla con éxito y con eficacia.